Ya no sé lo que siento por ti, solo tú te despiertas en mí Siento algo muy especial por ella Marta está enamorado de mí Te necesito ¿Hasta cuándo voy a gritar que no te puedo olvidar? Marta, Marta ¿Sabes que estoy dispuesto a esperarte? Tú, todo lo que yo soñé Eres parte de mi ser Mi destino está en tu piel Mi amor, eres tú Cambias todo mi interior Cuando el sol se parte en dos Cuando nabas de color Mi amor Eres tú Hasta cuando voy a gritar que no te puedo olvidar Nunca sentí algo tan fuerte por nadie Nunca pensé que iba a tener a alguien como te quiero a ti Amén 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 Amén